Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a hablar de un tema complicado, el bullying. Uf, sí, un tema duro. Pero muy importante. Totalmente. Y para profundizar en este asunto, nos vamos a apoyar en la hora de Rosme Tapia. Una autora increíble. Exacto, una autora que estoy seguro que muchos ya conocen. En concreto, vamos a analizar un fragmento de la transcripción de uno de sus videos de YouTube, donde habla sobre su novela, Un grito desde el silencio. Ah, muy interesante. Y ya os aviso, Tapia no se anda con rodeos. No, no, para nada. Va directo al grano. Nos lleva al corazón del problema. Totalmente. En este video y en su novela, explora el impacto psicológico del bullying. Sí. Desde todos los ángulos, ¿eh? La víctima, el acosador, los que miran para otro lado. Exacto. Y empieza con la historia de Jorge, el protagonista de la novela. Sí, sí. Jorge sufre acoso escolar sin tregua. Pobre. Y Tapia nos hace sentir de forma muy real lo que le está pasando. Es que te metes en la piel del personaje. Sí. Sientes ese miedo que lo paraliza, la soledad que lo aplasta. La desesperación. Esa desesperación que te da sin aire. Es que te pone en la piel de Jorge, ¿no? Totalmente. No es solo leer sobre el bullying. Claro. Es experimentarlo a través de sus ojos. Y creo que esa es la genialidad de Tapia. Sí. ¿Consigue que conectemos con la realidad emocional de la víctima? Que sintamos empatía de verdad. Claro, empatía de verdad. Y eso es clave, ¿no? Yes. Porque si no entendemos lo que siente alguien que está sufriendo acoso. Claro. ¿Cómo vamos a ayudarlo de verdad? Es que si no lo entendemos, no podemos ayudar. Es como si Tapia nos diera un curso intensivo de empatía. Totalmente. Para que entendamos la profundidad de problema. Y lo hacen no solo a través de las emociones de Jorge. Ya. Sino también a través de las acciones o la falta de ellas de los demás personajes. Porque la novela también nos mete en la cabeza de los acosadores. Ay, quería llegar. Tapia no se queda solo con la víctima. No. Se adentra en la mente de los que acosan. En sus musicaciones. En sus historias. En sus historias. Y eso es lo que me parece más fascinante. Porque nos ayuda a entender que detrás de un acosador hay una persona. Claro. Con sus propios problemas, sus inseguridades. Claro. No justifica sus acciones, pero nos da un contexto más amplio. Por supuesto. Creo que eso es crucial para encontrar soluciones reales al problema. Totalmente de acuerdo. Y lo mismo ocurre con los que presencian el acoso, pero no hacen nada. Tapia explora también esa inacción. Esa pasividad que a veces puede ser tan dañina como el propio acoso. Claro. Porque a veces el silencio es cómplice. Y la novela nos hace reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad, ¿no? Es verdad. ¿Qué haríamos nosotros en una situación así? ¿Seríamos valientes para defender a la víctima o miraríamos por otro lado? Iff. Preguntas difíciles. Yeah. Y aunque la novela pinta un panorama bastante duro. Sí. También hay un rayo de esperanza. Sí, también. Porque Jorge no se queda solo en su sufrimiento, ¿verdad? Yeah. Fundamental para él. Le dan ese espacio seguro. Donde puede ser vulnerable. Donde puede desahogarse sin miedo a ser juzgado. Y eso es vital para cualquier víctima de bullying. Totalmente. Tener a alguien que le crea, que le escuche, que le dé un abrazo. Y no solo la familia, ¿no? También encuentra apoyo en una profesora. Ah, sí, sí. Que se preocupa por él, que le tiende una mano. Esa profesora es un ejemplo de la diferencia que puede marcar un adulto comprometido. Sin duda. Alguien que detecta el problema, que se acerca a la víctima, que le ofrece ayuda. Es un recordatorio de que no estamos solos en esto. De que hay gente dispuesta a luchar contra el bullying. Y Jorge, a pesar de todo lo que ha pasado, encuentra la fuerza para salir adelante. Increíble. Pasa de ser víctima a convertirse en un defensor de la paz y el respeto. Es un proceso inspirador, ¿verdad? Demostrando que es posible superar el trauma. Que se puede sanar. Que la resiliencia es real. Y creo que esa es la mayor lección que nos deja Tapia. Incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz que nos guía hacia la esperanza. Es que esa transformación de Jorge de víctima a defensor me parece un mensaje potentísimo. Es como si Tapia nos dijera, el bullying te puede dejar cicatrices, pero no tiene por qué definirte. Puedes usar tu experiencia para ayudar a otros, para cambiar las cosas. Exacto. Y creo que ahí está la clave para combatir el bullying de raíz en la educación, tanto en casa como en la escuela. Tenemos que enseñar a los niños a respetar a los demás, a ser empáticos, a resolver conflictos sin violencia. Totalmente, la educación emocional es fundamental. Los niños necesitan aprender a gestionar sus emociones, a entenderlas de los demás, a comunicarse de forma asertiva. Y eso se aprende en el día a día con el ejemplo de los adultos, con programas específicos en las escuelas. En la novela, la profesora que ayuda a Jorge juega un papel crucial. ¿Verdad? No solo le ofrece apoyo emocional, sino que también le enseña herramientas para defenderse, para poner límites, para no dejarse avasallar. Claro, es como si le diera un mapa para navegar por ese territorio hostil que se convirtió en el colegio. Le enseña a identificar las señales de alarma, a pedir ayuda cuando le necesita no callarse ante la injusticia. Y eso es algo que todos los niños deberían aprender. Y volviendo al tema de los testigos, los que ven el bullying pero no hacen nada, Tapia también nos lanza una pregunta incómoda. ¿Por qué miramos para otro lado? ¿Por miedo? ¿Por indiferencia? ¿Por comodidad? Es una pregunta que nos interpela a todos. A veces pensamos que no es nuestro problema, que no queremos meternos en Dios, pero la realidad es que la pasividad alimenta al bullying. Cuando no hacemos nada, estamos dando permiso a los acosadores para que sigan actuando. Y no solo eso, también estamos enviando un mensaje a la víctima. Si estás sola, nadie te va a defender. Exacto, y eso puede tener consecuencias devastadoras. La víctima puede sentirse abandonada, aislada y sin esperanza. Puede pensar que el problema está en ella, que se merece lo que le está pasando. Es terrible. Por eso es tan importante que rompamos el silencio y que hablemos claro sobre el bullying que enseñemos a los niños a no ser cómplices, a no mirar para otro lado. Totalmente. Y no se trata solo de intervenir cuando vemos un caso de acoso directo. Pero también podemos actuar de forma preventiva, creando un ambiente de respeto en el aula, fomentando la inclusión, celebrando la diversidad. Y también estando atentos a las señales, ¿no? A veces el bullying no es tan evidente. Puede ser más sutil, un chiste cruel, un comentario hiriente, una mirada de desprecio. Claro, y hay esas pequeñas agresiones y se repiten en el tiempo, pueden hacer mucho daño. Por eso es importante enseñar a los niños a identificarlas, a no minimizarlas, a pedir ayudas si se sienten incómodos. Tapia en su novela nos muestra las diferentes caras del bullying, pero también nos ofrece un mensaje de esperanza. Nos dice que es posible salir del pozo, que se puede superar el trauma, que la resiliencia es real. Y que todos tenemos un papel que jugar en la lucha contra el bullying. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que el problema se solucione. Solo tenemos que ser agentes de cambio cada uno desde nuestro lugar. Y creo que esa es la reflexión que nos deja esta inmersión, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros como individuos, como padres, como educadores, para construir un mundo donde el bullying no tenga cabida? Esa es la pregunta a mi, John. No hay una respuesta única, no hay una fórmula mágica. Claro. Pero creo que el primer paso es tomar conciencia del problema, no mirar para otro lado. Totalmente. Y creo que Tapia, con su novela, nos ayuda a abrir los ojos, a entender la complejidad del bullying, a no simplificar las cosas. Sí, porque a veces tendemos a pensar que el bullying es cosa de niños que ya se les pasará. Pero la realidad es que puede tener consecuencias muy graves a largo plazo, tanto para las víctimas como para los acusadores. Claro, estamos hablando de problemas de autoestima, de ansiedad, de depresión. Incluso de casos extremos de suicidio. Y no olvidemos el impacto en el entorno escolar. El bullying crea un clima de miedo, de inseguridad, de desconfianza. Afecta a todos, no solo a los directamente implicados. Totalmente. Por eso es tan importante que trabajemos en la prevención, que creemos una cultura de respeto en las escuelas, en las familias, en la sociedad en general. Y eso implica educar en valores, fomentar la empatía, enseñar a los niños, a resolver conflictos de forma pacífica, a gestionar sus emociones, a pedir ayuda cuando la necesitan. Y también a ser valientes, ¿no? A defender a los que sufren acoso, a no callarse ante la injusticia. Exacto. Hay que romper esa cadena de silencio que a menudo protege a los acosadores. Enseñar a los niños que no están solos, que hay adultos que les creen, que les apoyan, que están dispuestos a ayudarles. Y creo que la historia de Jorge nos da una lección muy importante en ese sentido. A pesar de todo el dolor que sufre, encuentra la fuerza para salir adelante, para convertirse en un ejemplo para otros. Sí, su transformación es un canto a la esperanza. Nos demuestra que es posible superar el trauma, que las heridas pueden sanar, que la resiliencia es una fuerza poderosa. Y que todos podemos ser parte del cambio. No hace falta ser un superhéroe para luchar contra el bullying. Cada pequeño gesto cuenta una palabra de aliento en oído, que escucha una mano que se tiende. Al final se trata de construir un mundo más justo, más compasivo, más humano. Un mundo donde todos los niños puedan crecer libres de miedo y violencia, donde el respeto sea la norma y el bullying solo un mal recuerdo. Y creo que ese es el mejor legado que podemos dejar a las futuras generaciones. Un mundo donde todos podamos vivir en paz y armonía, celebrando nuestras diferencias y apoyándonos mutuamente. Y con esta idea cerramos esta inmersión con la esperanza de que haya sembrado una semilla de cambio en cada uno de nosotros.